Música Soy María Febrez, especialista en temas de desarrollo rural. El tema que me toca tratar en esta oportunidad es relacionado al tema de trabajos comunales. Y cómo esto se relaciona al suma causa. En este sentido hemos identificado tres tipos de trabajos comunales. Uno de ellos está relacionado al AINI. ¿Y qué cosa es el AINI? Es un sistema de trabajo de reciprocidad familiar. La persona que pide este tipo de apoyo se compromete para aún después ayudar a la persona que lo ayudó. La otra forma de trabajo comunal es la MINCA. Esta MINCA es el trabajo más a nivel de la misma comunidad. En donde aquí no es que haya una reciprocidad, sino es más asimétrica. En el sentido de que trabaja por un bien común. De tal manera de, por ejemplo, hacer edificaciones comunales, trabajar dentro de las tierras comunales. Y aquí intervienen todas las familias. Y es obligatorio. Esta es la MINCA. Y por otro lado es lo de las faenas. El líder de la comunidad convoca a una asamblea y dice vamos a trabajar en la limpieza de la sequía. Entonces ahí todos quedan en una fecha. Cada uno trae sus herramientas y se ponen a trabajar. Algunos traen alimentos y se genera toda una festividad, una fiesta. Entonces, si vemos estas tres formas de trabajo comunal, todas ellas contribuyen a lo que es la solidaridad. Contribuyen al tema del apoyo mutuo. Y cómo es que a partir de este trabajo consolidado de las familias que son parte de una comunidad o de un AYU. Benefician a todos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos promover a través de estas experiencias o estas propuestas que existen. Y que se mantienen con el tiempo. Gracias.